El famoso Palacio Bahía de Marrakech acoge hasta el 9 de enero la muestra Art Andalus, ideada por Manuel Fernández, veterano diseñador de moda y creador del Fashion Art Institute, entidad dedicada a la intervención en museos con piezas de diseño de moda. Fundir una chilaba con una bata de cola con la mirada puesta en la igualdad de género es la misión del diseñador de moda y 12 mujeres artistas marroquíes y españolas que exponen desde este viernes trajes inspirados en esas dos prendas. Esta exposición parte de otra anterior que comencé, bueno, que hice, pues no sé si fue en febrero o marzo en Japón, donde fusionaba el kimono y la bata de cola. Entonces de ahí partió la idea de no quedarme solamente en Japón, sino buscar otras culturas que enfocaran, que pudieran encajar dentro de esa fusión. Y claro, la marroquía me parecía perfecta, después de Japón, venirnos aquí a Marruecos. El objetivo, según explica Fernández en la inauguración de la muestra, era buscar a 12 mujeres muy dispares y que se inspiraran en los decorados de los trajes en la igualdad de género. El diseñador considera que en Marruecos se necesita hablar del tema con naturalidad, al tiempo que destaca que las prendas se han confeccionado en talleres inclusivos por parte de víctimas de la trata en Madrid.